¿Qué te dije? Deberíamos haber salido de madrugada. Soy el Arcángel Gabriel. Vengo de parte de ti. Otra vez vas a empezar con lo mismo. No fornicarás con tu mujer. Mira, llamaba porque hace unos días envié un currículum. Hola. Sí, mira, llamaba porque... ¡Aaah! ¡Aaah! Siempre se nos ha intentado ocultar. La libertad, quiero decir. Ah, bueno, yo es que pensé que era importante. ¡Sí ha ido! ¡Eh, vuelve! ¡Eh, vuelve! ¡Oh! ¡Qué sucio está todo! Pero vale, porque le encanta. Mi abuelo solo escribió algunas letras. Guillermo era jornalero. Tenía 35 años. Componente de Chiribotá. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no vive aquí? ¿Tú bien? ¿Tú bien? Bien vas a decir, bien vas a decir, bien vas a decir, que me tranquilicen. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me vas a rascar tú a mí de qué? ¡No fue de mierda! ¡Eh! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Dio, pero qué haces! Garo, 24 puntos. ¿Y te vas a quedar así tan tranquilo? Ay, no, deja que te quite esto. ¡Ya voy! Además no es tarde, no son ni la una. No, 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 no. Que lo cambie. Que lo cambie ahora mismo. Lo intentaste. Fracasaste. Fracasaste. No importa. Escondidos a plena luz. Y la mejor forma de esconderse. Sí, siempre dicen lo mismo, pero ya no tenemos que seguir escondidos. Tú no, pero yo sé. Sí, 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 que os da la energía, os da la energía y... Hola. Hola, Marco. ¡Fuera. Venimos a Paula. ¡Fuera! 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 No, no, no. No, no, no. No, no.